¡Saludos, viajeros! Bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traer un mazo de reanimator, un mazo que me quedé con la gana de jugar mucho de expansión pasada. No me gustaba mucho porque Zeus era una carta como que demasiado bestia, ¿no? Y tampoco el mazo que fuese demasiado bueno, no me terminé de convencer el mazo, la verdad. Ahora, pues, ha aparecido esta nueva carta, Mordercay Durista Eterno. Bueno, si este combatiente es invocado con reanimación, evoluciona en entrar en el juego, Nigramo de F6, este combatiente evoluciona, última voluntad, invoca un Mordercay Durista Eterno. No es un Zeus, pero me gusta porque es una legendaria buena pensada para este mazo de reanimación. Y digo, bueno, tengo todas las cartas, me han tocado dos protas para Muz, ya tenía las tres Zeringue, y digo, pues, voy a la locura, me hice tres Mordercay, y digo, vamos a jugar este mazo, quiero jugarlo, sé que no va a ser tier 1 ni de coña, quizás llegue a tier 2 con suerte, con suerte. Pero bueno, creo que puede ser un mazo bastante divertido, gracias a la inclusión de la Negromante Lady Grey, hemos ganado mucha supervivencia los jugadores de Negromante. Y bueno, vamos a probarlo, vamos a ver si realmente funciona, si ese Mordercay puede matar al rival a base de golpe de sita en la cara, y vamos a darle cañita. Bueno, aquí está Mante, nuestro primer rival. A ver qué tal. Esto es dimensional, ¿verdad? Ah, pero el simbolito. Alcerigüena la quiero, la skin nueva todavía no estoy acostumbrado. Belenu sí, la devoradora de demonios puede estar bien. Estuve dudando entre la devoradora de demonios y el sizo de uno que hace lo mismo, pero como te lo he probado mucho el mazo, no puedo llegar a decir que la devoradora es buena o mala, así que por ahora voy a dejar la devoradora. Y más adelante pues ya, mira, ya tenemos un Mordercay con el búho. Perfecto, ¿no? La devoradora con Andrea Fus. La verdad es que me está saliendo una... Ahora si he dicho, habrá que matarlo. Como queremos matarlo, pues jugaremos malenos. Supongo que lo traerá. No debería traer, yo creo que debería pegar la cara. No creo que ponga algo duño de vida, ¿no? Sería muy raro. Vale. No lo puede evolucionar el siguiente turno, así que evidentemente le pegó. Y vamos a empezar con el jueguecito, ¿no? Un poquito. Vale. Está bastante guay. Con funeral podemos limpiarle cualquier cosa gracias al timotel. Tenemos incluso demasiadas cartas. Yo creo que vamos a hacer. Andrea Fus lo voy a evolucionar para que todo esto descarta al morir. Y ir a por Zeringwen o la coste de 8 que... ¿Qué hace? Ah, vale. Va a limpiar. Bien, Rococo. Pues vamos a hacer doble turno 2, ¿no? Con Andrea Fus. Y yo creo que a Belenus es increíble. Porque si le traerá, se le muere el 2-1. Y si no lo traerá, pues luego me lo mataré. Vale, ya vamos a la más carta. Esto está bien como turno 7, incluso. La capacidad de limpiar el turno 7. Esto también es bastante bueno. De aquí vamos a sacar dos cartas. No hay que olvidarlo. Está bastante mejor de lo que pensaba el mazo de marionata. Vale, Zeringwen está bien. Para luego. A ver, esto... Es un 4-5. No mata aquí. Pero mata aquí. Pero eso no. En cambio esto... Podría combinarlo con... Con otro bicho. Y matar aquí. Pero este bicho pega de 4. Voy a matar esto. Un 4-5 y para atrás. Y la da aquí. Sí, me gusta. Vamos a quitar esto. No queremos ya tantas cartas. Me he equivocado. Quería hacer clic aquí. Muy bien. Bueno, pues mato el 1. Tengo otra. No, realmente se los mira así... Mítico daño. No está tan mal. Vale, esto lo vamos a sacar. Lo evolucionaré. Me pillaré ya lo del Mordekai. Con el Mordekai también puedo tradear. El problema va a ser... Que un mazo es marioneta. También va a reventar. A daño. Y yo no voy a poder hacer nada. Porque no tengo bichos con guardia. He perdido ya la partida, ¿vale? Pues el concepto de mazo. Este mazo contra el marioneta es malo. Porque él te baja la vida a 11 o 13. Y te mata con el finisher. Y no puedes hacer nada. Porque no... No tiene... Si eres un mazo... Tu win condition es simplemente llenar la mesa el 7-7 y matar al rival. Si el rival se salta a los 7-7 porque no necesita matarlo y te empieza a pegar con marionetas... Pues pierda. No obstante, podría haber tradeado este y el otro. Se hubiese quedado el 1-1. Limpia... Sí limpia bastante bien. ¡Vamos a jugar esto! Me quito. Ahora se lo vamos a hacer bien. Vale son malos, muy malos, malos no muy malos Se queda sin cartas, pero veis el daño que me va a empezar a hacer Estoy forzada hasta usar esto como ramaba Si no pierdo ¿A mí me puede hacer eso a esto? Es básicamente lo mismo, pero bueno, esto tiene un poquito mejor cuerpo Sabéis por qué he perdido, ¿no? Porque estoy en muy baja vida y lo único que tiene que hacer es pegarme, pegarme, pegarme Pues me vamos a mirar con el Roboni, yo que he dicho que el Roboni no mola Llega este tío Lo lo pegamos aquí Y nada, ahora jugaré esto y luego esto en turno a día supongo Lo que os había dicho, el concepto de mazo directamente me hace contra Bien jugado con él Si os sale mucho marioneta, este mazo me he dado cuenta de que no es bueno contra marioneta Es así, ya está, no pasa nada Vamos a seguir jugando Vale, el forestal De todas formas como he dicho al principio del vídeo, esta lista no es tier 1 Y si es tier 2 estaría al final Así que no os recomiendo que la hagáis Yo me la he montado porque me ha dado la gana No tengo otra razón No puedo dar otra razón Y no creo que sea lo mejor Porque básicamente tú, es cierto, puedes llenar la mesa en mortal kai Pero eso no te da una win condition clara, ¿no? Tú empiezas a llenar, empiezas a limpiar con ellos, a pegar, es cierto Pero necesitas varios turnos, y muchos mazos no necesitan eso para ganarte Entonces, juegas un poquito con desventaja, ¿no? Vamos a intentar robar ahora, que esta mano es bastante mediocre Vale, pego aquí uno y robo dos cartas porque... ¡Ustifata! Pues ya está ahí Vale, eso se ve muy bueno Vale Pues lo menos ya... Vale, esto se puede reanimar por menos Vale, no tiene que ser en turno 7 O turno 8, ¿eh? Vale, ya está ahí uno Es bastante malo Puede que sea más interesante así que matar uno con esto. Pero claro, mi otra jugada es peor todavía. Tendré que gastar esto para matar uno a uno es mediocre. Al menos le hemos matado algo. ¿Veis? Otro mazo con el que no tienen nada que hacer. Ahora es lento y él te va a reventar los primeros turnos. Están saliendo unos counters muy fuertes. Hay mucho agro entonces, marioneta agro, esto agro. El lader se ha vuelto hiper agro. Es muy común eso al principio de la expansión. El lader se vuelve muy agresivo. Pero este Belenus es muy bueno, porque puede limpiar. Y ahora mismo, limpiar es máxima prioridad. Vemos que no aprovechamos muy de todo un turno. Esto ahora lo tendré que evolucionar. Que con el mono, tío. Que nada agro. Esto es lo que me da tanto coraje, tío. Un mazo que te está presionando sin parar. Y luego te das cuenta de que no agro, que es mi reino. Pero como puede ser esto. O sea, así es. Vamos a pegar esto. Se morirían ambos. Un 167 y un 166. Tendré que hacer. Vamos a jugar en el siguiente turno. Ya empezamos a jugar Mordarkai, eh. Pasamos a jugar Mordarkai y... Es posible que contra este tío. Ahora me ha demostrado... No, me fastidias, tío. Al menos dejó un 177, ¿no? No puedo matarlo nada. Vale, me conformaré con que le puedo matar un nada. Esto es mejor. Desde luego. Quito el... Este. Vale, eso. Creo que no tengo otro. Ahora puedo jugar esto, luego esto. Voy a tener todo el rato, siata, siata. Vale, si es suficiente. Ahora vamos a ver si es suficiente. Vamos a ver si es suficiente. Este. Es que me estoy viendo que me va a matar. No sé por qué. A ver. Estoy a 15 de vida. No debería tener tanto miedo. Pero me estoy esperando un elefante... La chava. Rata. Yo también. Mordarkai no puede ignorar. No. Entonces, me voy a llegar. No, ¿sabes? No. 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 estos son dobles y de 7 pero el protobabamud es verdad que bueno el protobabamud, he visto versiones sin el protobabamud pero a mí me parece que es tan bueno, por lo menos protobabamud si es algo, a mí me gusta incluso más a mí me parece incluso protobabamud esto si no lo mata sería un problema porque ahora me mata madre mía madre mía que locura que locura tío la verdad es que está guapo eh por lo menos, no, por lo menos puedo atacar, aunque no solo cara pero por lo menos lo saca, los mortalcae y pueden tradear, eso está guapo, las cosas como son guapos están y ahora me han atacado con el mono mod estoy viendo que me han atacado con los monos eh pobre mano no 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 es que no no vamos Me voy a matar en mesa. Esto me va a dar una carta. Ah, no me va a dar nada, claro. No activo el funeral. Madre mía. Ah, es complicado, ¿eh? Me tiene que matar. Tiene que tener el mono. Lo va a tener, ¿verdad? No tiene el mono. Me he cagado, ¿eh? Digo, verás como tiene el mono, tío. ¿Eh? La verdad es que cuando ganas mola, ¿eh? De la mesa hay modo de arca y mola. Está guapo. Vamos a echar el último partido. Vamos por un dracónico. Esto está bien. Esto no lo quieres en principio. A esto lo quieres, pero realmente quieres más el... el licho para matar, porque después tienes varios. Así que mira, queda el Belenus, que es muy buen corte. Dos. Sí. Ahí está. Mordecai. Es más importante que te salga el Mordecai que te salga el bichito. Porque el bichito tienes seis, ocho, 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 no, doce cartas que te lo descartan. Y Mordecai solo tienes tres. Entonces, es mucho más importante buscar el Mordecai. Es como el antiguo mazo que sí. Siempre buscas a Zeus, ¿no? Para descartar dos por este año. Eso va a ser bueno, ¿eh? Pues yo voy a ir a por la barda, que me da más cartas. Recordad, esto es un mazo que tiene mucho, mucho robar. Bueno, que necesitas tú, combillo. Siente tú, no, pues podemos jugar a estos dos. Vale, ahora todos estos son tres cartas. Vamos a cambiar. Esta carta me parecía que era más buena, pero claro, el rampeo no te lo da del todo. Un rampeo un poco falso. Vamos a mover la cara. Vamos a parar aquí, ¿no? La esquina, nueve de la colonia, seis, ocho. Vamos a ver. Ahí está, esto es lo que yo buscaba. Ahora van saliendo. Ahora simplemente tenemos que llenar la mesa de Mordarkai. Que no tiene más complicación este mazo. Robar, 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 Mordarkai, Mordarkai, robar, robar, Mordarkai. Más o más sencillo del universo. Bueno, me podemos limpiar todo y no tengo ni que hacer el chico. Que perfecto. Se le queda perfecto. Pero no nos preocupa. Mi escena para limpiar son aquí. Usar este. Tengo muchas cartas. Tengo demasiadas cartas. Quizás tengo demasiadas cartas de Aftas, ¿no? No queremos un montón. Lo dejamos así. No me da miedo. A uno no ha dado, no me da miedo. Tengo que gastar la evolución para matar cosas más fuertes. Y si me llena todo esto de bichos ya me están dando miedo. Puede ser PDK. Y con la amazona... La amazona esta puñetera. Y ganar ataque cada vez que ataca uno de los bichos me puede realmente hacer mucho. Mucho, mucho. Vamos a ver. Primero de todo vamos a sacar este. Voy a evolucionar. Ninguna de nada, bicho. No creo que me pueda matar, ¿vale? Tengo 19 de dais. Voy a llenar simple mesa para intentar pelear la mesa. Aguantar un poquito. Y en turno 8 ya tirarme el primer Mordercain. Lo bueno de aquí es que vamos a sacar esta carta, esta carta, esta carta. Pongo 8 cartas y me lo mata todo. Si deciden ignorarlo todo y poner esa carta, pues ya me pongo las cartas. Ay, qué buena esa, tío. Qué buena es la... Menos mal que guarda la evolución. La nigromante Lady Grey. Qué buena. El oro ya se muere. Tendrá muy mala suerte. Sí, qué mala suerte. No me deja de que tenga mala suerte arriba. De hipócrita. Primero vamos a jugar esto. No, no, no. No. Salga del balón. No. Madre mía, estoy con la suerte de que no veas. Estos van a ser demasiadas cartas. Es buena esta carta, ¿eh? Lady Grey. Lady Grey es la carta que hace que yo creo que... ...hace que Nicromante pueda lidiar bien contra mafas agresivos. Es que le necesitaba lo que sea. Madre mía. Y ahora yo esto, ¿cómo lo mato? ¿Tres? Es que me falta daño, tío. Y ahora ¿cómo mato yo un 7-6? Tengo 5 de daño y un 7-7. Y no tengo más evoluciones. Un problema. Muerto, ¿eh? Acabo de perder la partida, tío. Pues nada, acabo de perder la partida. No veo opciones de ganar. Espera, hombre. A ver, si juego esto, sale un 7-7. Y le puedo matar esto. Pero estoy ya meto de 7. Y me quedo sin opciones. Si juego esto, me puedo descartar algo y le puedo matar el 7-7, por ejemplo. Pero me quedan dos papés con dos... Papés no hago nada. He perdido, tío. Que bueno, tío. Ha dicho, y una vez que había salido... No vamos para nada. No vamos para nada. Le he cambiado a un coste 2. Un coste... Este tío. Bueno, pues muy bien. Un coste 10, realmente. Pues nada, hasta aquí el vídeo del Runymator. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle al like. No olvidéis suscribiros si queréis saber cuando subo nuevos vídeos. Y suerte en vuestro camino de viajaros. Adiós.